Es como pedir pasta en gaza, masacre en masa, mente sana, se asan sin fácil en las brasas, de nomás cuando caes raza, tomando un gato en Bogatín, tailandés de valientes, presa y con tigre después de arrancar su cliente. En esta jungla tan frecuente, que la quina viera un fiera y se comiera león en clenque, metería saltirigentes en un cuarto tan caliente, que arrastras como serpientes, me quitaran un tiro en la frente. Mi estilo es puro hardcore, puro como el mármol, o se están cortando tanto el canto, y mientras dando cuanto necesite mi artista. Una voz me dijo antes, es un salto que ya está desbancado, dedos en dos los partos, mi rap el pastor, mirar como se han torcido un sarto con mi pasto, el exiletín. Pórtales, pongo en parto, mejor que no tire el manto, porque si hablo a tontos, como quiero, no quiero el acto. Si lo tengo a milastros, a otro está trusfera, como si que otros fuera, sois más fake que la foto de Nilastro. Es pasto, el sonido que gasto, descuartizo, el beat lo arrastro y solo veo rastos de sangre en mi cuarto. Desacto al ir mi grosso modo, de piedras de ángeles estaba tan cómodo. Tomo al tiro el lomo, con un dato al lomo asomo, y solo veo como la pintan monos. Antes era pa' droga, ya se robaron a la mama para pagarse la promo. El caso simple, me templo el tempo dicta, el dirigente indestructible, en versos vibren. Tigre sigue mi huella en el crimen, Dios de Rimmel por su caguejimen. Piren más del líder, no delirien, y miren como el flow se exhibe. Te has tomado el micro junto a tu microchip, estilo psycho, laico, rezan donde piso. Por ahí voy convirtiendo mi mosaico en la sif que rompimos. Estoy cocinando el guiso, estoy dejando el ritmo sin propiso. Sigo intrusiva en tus oídos, mi saliva allí va donde brilla, no me escaldo, está todo tomando de rodillas. Quiso cubrir mi bombilla con una sombrilla, descubrilla, por más que el sol tapen reflejan la orilla. Me concentro al rojo vivo, sigo el golpe esquivo, dardos en el tórax lloran. Traperme al hijo, ya no fijo, el hijo mente al hijo de ese fijo asijo. Demo es al que puso vista un punto fijo. El trago es caoso, trago el ráfago del lago. Con la gato al lado amago, el lado malo indago, el punto vago ataco. Vienen a por mí, que halago, buscan el y si, como ese chujo al mago. De amargo sabor soy el último eslabón. Escalvo, es que no arrastrando al fondo, encasnizada, casi nada. Y yo me descompongo, al mando, amándole a la vida. Por más que ya Merlinda está esperando la salida. Si el juego se complica, aplica lo aprendido. Aprende de lo que más pica, emprende en ti, hace rica. Mi arte te abanica, chica, el agua chica. En esta tempestad pinto en mitad de toda esta guerra, con voz el Guernica. No se le ve por ninguna parte, en conciertos si tocan, pero nunca en parques. Hay quien piensa que es coincidencia, pero cero incidencia. O sea que se la cuelan al alcalde. Acá no haz caldo, no embalde. Haciendo amigos en otra letra, con sangre entra y grita Magretai. Me traen dieta del drag, mientras mierdas detrás me traen muestras extras detrás. No funcionó, funcionó, ensucionó. El rap guac, ensucionó. ¡Claro! No desde el grupo tributo. Te va a pesar la street a ti, puto. Ando por la autopista simcorista. Y mi material de stop al Insta. Yeah. Yeah. Saben más de ti que tú. Etiquetea, limpe tú y putú. Strap charles en otro episodio. Otro escenario con mi huella por el podio. ¡Eya! Primera parte. A por la segunda, compi. ¡Eya! Representando a Jell Sinley siempre. ¡Ya! ¡Ya! ¡Compli copia! ¡Compli copia! ¡Hostia! ¡Ovia! ¡Inopia! ¡Más pronas! ¡Provia! ¡Lopi! 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 ¡Hacer no te pon los descans de piel! ¡Marak! ¡No más! ¡Ara tomá jara! ¡Ara quiere! ¡Ara quiere! ¡Pero para! ¡No sacará! ¡Ara mucha cara! ¡No sacará de una mucha cara! ¡Ulustay gara! ¡Azala! ¡No pasa na! ¡Com pasa na! ¡Tropa no pasa mal! Yeah! Tinta titan titan ni tan tica tinca trinca 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 trinca. Y el track. Todos son toys. Todos son los choys. Todos son los anoish. Solo no lo is... AAGG! Temas me hago nuevo porque no se lo saben Hasta yo suspendo ese examen Ellos mamen, mejor mamen Oh, ármense, cerda, acertámense No lo pillas, niki, rap, friki Friki, el de rap, friki En sí, frígido Perra, querra, del rap, guerra Y querra, todo frígido Tercera parte Vive, se lo has inventado Verás que suena tucao, que no es trucao Para, para, y vive, si no lo has intentado Para, será que no sé, ya que vos sé No sabe que se siente siempre, siempre Facilidad de mesa de enfrente y veinte Mite la mente lo comes y sí Lo será así, para Ya, literal, literal, lo verás general Ya, considera si de la fuera es primera Ya, siempre se la llega hasta el etc Quilos, pata, y tira, etc Ya, cede la fe, fray Ya, las perras las va a esperar Ya, ser o no ser, ser o no ser Como se lo conoce Dirí, dadá, viri, 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 dadá ¡Ey, ya! ¿Cómo se tiene que ensinle? La momia del parque, ¿o qué? ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya, 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 ya! Para esa hoe quiere el in Hacemos de dos uno atar al masco de in Cuando queda conmigo tiene que traer bisprin Enciende un porro y suena un mensaje clean clean Son nada tan duro como lo hago tan clean A mi bro no le tiembla el pulso ese espadachín Demasiado cerdo y solo un día San Martín El mono siempre a mi lado como Abu y Aladín Para mí el amor ya no es suficiente En cambio el dinero es útil siempre Le miento a los ojos sutilmente Y me voy mientras duerme pa' que no sea tan irente Si vendes droga tienes junkies, no clientes Nin, uno de ellos podrás ser tu confidente Poli solo con un uniforme valiente Y tú más de lo mismo te crees que si vas con veinte Y eso es blin, blin, quiero un coche blindado Tu novio es un pinpin, se inventó su pasado Tu barra no tiene peso, pero qué pesado Le vendo corta cinco por estar prensado Blin, quiero un coche blindado Tu novio es un pinpin, se inventó su pasado Su barra no tiene peso, pero qué pesado Ahora vendrán de enterado Les dejamos seguir, nos rimos encallado Eso es el precio del palique que ha aguantado No soy un psicólogo, yo les salgo más caro Precio justo por ser tan cansinos Están llorando como babuinos Algún niño engancha el aluminio Y otro sin tomar nada No nos dormimos, no Quiero tranqui más dinamida me es lima No ves lutes a, tú les esprinta Que en la mochila llevas un big bang No hablamos de dos ni tres cifras Más polémico que Jay con Mia Khalifa Su padre tiene una multi y el tonto va a dar tipo Quédate decir que si se le psicoanaliza Soli se ve de lejos que es un poli así que avisa Ha mentido una vez y quiere que no dudes Mi equipo son G y el suyo, G o Dudes No quiero tranqui más dinamida me es lima Si ves lutes a, tú les esprinta Que en la mochila llevas un big bang No hablamos de dos ni tres cifras Más polémico que Jay con Mia Khalifa Su padre tiene una multi y el tonto va a dar tipo Hace de decir que si se le psicoanaliza Soli se ve de lejos que es un poli así que avisa Me ha mentido una vez y quiere que no dudes Mi equipo son G y el mío, G o Dudes Mi colega se corona si ese tema sube Tú triunfas si ese tema no lo sube Puta mil nubes negras siempre like a Manchester Cualquiera juega seguro si sabe que va a vencer Al parecer fue lo mejor desaparecer Fumo goles, lo hago goles, soy un gravele Piedra de polen lunar Mientras se fuma el dolor se va a espumar Tengo medio dentro de un pitido en tu bar Siempre gana el listo, nunca el más criminal Hablan de disparo y solo saben esnifar Me empiezo otro gramo y empiezo a meditar Hablan de sus tablas y solo son dos termitas Porque hablan de sus tablas y ellos solo se las quitan Si vas a mentirme tu sabrás Si vas a pirarte tu sabrás No, no, vuelvas a buscarme nunca más Puta si ya no me quieren puta tu sabrás Puta tu sabrás, ye Puta tu sabrás, ye En dos, en uno, se lo lleva Charles Un fuerte ruido para el UNMK y esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!